Medida de aseguramiento, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, al señor Luis Guillermo Conrado Sánchez, identificado con cero de ciudadanía. La tarde de este jueves se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargo contra Luis Guillermo Conrado Sánchez, de 27 años, por el presunto delito de homicidio del joven de Yohaini Castellano, de 23 años, de nacionalidad venezolana. De acuerdo a la información de las autoridades, el hecho por el que se le acusa a Conrado Sánchez ocurrió la mañana del miércoles en el barrio El Prado de Valledupar, momento en el que el mencionado sostuvo una riña en la residencia donde convivía con la víctima. En medio del altercado, el hombre apuñaló a Yohaini con un cuchillo en la espalda y posteriormente huyó al barrio Villafuentes, en donde fue capturado. Como una de las principales testigos del homicidio se encuentra la compañera sentimental de la víctima. En la audiencia, el juez le ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Y en esa casa se le acababan de levantar la víctima, un hermano de él, Jordi José Castellano, su hermana, Nayla Dayana Yance Conrado, y su abuelo, Rafael Guillermo Conrado Martínez. Ocho y media de la mañana, ella dice que cuando su esposo, que le dicen Pupilo, se levanta y se va a bañar, ya se iba a trabajar, mi tío se metió a bañar. Yo le dije a Pupilo que si llegaba a unos pagos diarios, dijera que ya no estaba. Los pagos diarios llegaron preguntando por mí. Y mi abuelo me llamó, yo hablé con los pagos diarios y se fueron tranquilos. Después yo me meto para el cuarto y le dije a Pupilo que papi, o sea mi abuelo, si era sapo. Y mi tío Luis Guillermo Conrado Sánchez salió del baño, me metió en una cachetada. Pupilo le dijo que por qué me pegaba si yo no le había hecho nada. Mi tío empujó a Pupilo y Pupilo también empujó y ella se mete en el medio de los, apartándolos. Por el tío de mi tío no dejaba, porque el tío mío no dejaba de empujar a Pupilo, esto fue en el cuarto. Entonces mi tío se fue para la cocina, agarró un cuchillo y yo le decía que no lo hiciera. Se metió el abuelo mío en medio y Pupilo me decía, negra, vamos, nos íbamos para donde mi mamá. Yo me meto en el cuarto a buscar las cosas de los niños y a buscar el teléfono para llamar a la policía. Cuando escucho en mi cuarto a mi hermano, a mi hermana gritando que Luis había apuñalado a Pupilo. Cuando salgo, Pupilo me dice, negra, mira lo que me hizo. Se toca la herida y me muestra la sangre. Yo cuando voy a coger a llamar a la policía, el cuñado mío grita, Daniela Pupilo. El cuñado mío grita, Daniela Pupilo. Y cuando salgo del cuarto, lo encuentro tirado afuera y empezó a gritar. Y empiezo a gritar, llega un muchacho con una camioneta y él fue el que me auxilió y nos llevamos a la clínica pediatra. Periátrica Simón Bolívar, cuando voy a buscar los papeles a la casa, me llama mi hermana Oriana Yance, que estaba en la clínica y me dice que Pupilo ya había fallecido.